Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Patricia Castellanos y le doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. Estos son los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Se podría hacer una revisión de las elecciones voto por voto, informó el IFE. El PRD dijo que en breve comenzará el recuento de sufragios en el distrito de Juchitán. Simpatizantes del movimiento Yo Soy 132 irrumpieron el show de Jordi Rosado. Y déjame le comento que el Instituto Federal Electoral informó que por primera vez podría haber una revisión voto por voto. Aquí la información. El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, Roberto Heicher Cardiel Soto, precisó que por primera vez en la elección presidencial existe la posibilidad de recontar todos los votos depositados en algunas o en todas las casillas cuando se presenten los supuestos que la ley señala. Por tal motivo, desde las ocho horas los consejos distritales instalaron una sesión pública e ininterrumpida para que en las próximas 72 horas se concluya el segundo cómputo de sufragios. Una vez concluido el cómputo de diputados de mayoría, el presidente del consejo distrital expedirá la constancia de mayoría y validez de la elección al candidato o candidata, diputado o diputada que haya obtenido la mayoría de votos de acuerdo con los resultados obtenidos. La declaración de validez de senadores corresponderá a este consejo local, misma que se realizará sesión pública el próximo domingo, ocho de los corrientes. Una vez terminado este proceso, se entregará la constancia de mayoría y validez a los electos en la contienda durante una sesión pública a realizarse el próximo domingo. Los 300 consejos del país iniciarán los cómputos para sumar los resultados de actas de escrutinio. Con información de Paulina Córdoba para Síntesis Televisión, Raimundo Bartolano. En otra información, el Partido de la Revolución Democrática afirmó que luego del empate técnico inició el recuento de sufragios para diputado federal en el Distrito Séptimo de Juchitán de Zaragoza. Aquí los detalles. De acuerdo al establecido por la ley electoral, a partir de hoy comienza un nuevo conteo de votos en el Distrito 7 con sede en Juchitán de Zaragoza, ya que en lo que corresponde a los sufragios emitidos para diputados hay un empate técnico entre el aspirante por el Partido Revolucionario Institucional Samuel Gurrión y Rosalinda Domínguez de la coalición Movimiento Progresista, con una diferencia de 1.800 votos. En este sentido, el representante propietario del PRD ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, Noé García Pacheco, precisó que por la mañana de este 4 de julio inició la sesión de conteo, donde primero revisarán los votos a favor de los presidentes y posteriormente los emitidos para los diputados y será el próximo domingo cuando se tengan datos más puntuales. Tras el anuncio que hizo ayer el candidato Samuel Gurrión, donde señaló que había obtenido el triunfo, García Pacheco sostuvo que en este momento cualquier declaración de este tipo es precipitada, pues los resultados otorgados por el IFE son los únicos oficiales. Sí, es un anuncio precipitado, evidentemente que estamos por el respeto institucional y los resultados definitivos serán los que indique el nuevo cómputo que se haga en los consejos distritales. Con información de Paulina Córdoba, para Síntesis Televisión, Raymundo Bartolano. Teniendo como escenario el Zócalo Capitalino, inició el séptimo Festival Nacional de Danzón Oaxaca 2012. Aquí los detalles. Bajo el imponente laurel de la India del Zócalo de la capital oaxaqueña, la tarde de este miércoles dio inicio el séptimo Festival de Danzón. Dicha actividad corre a cargo del grupo de danzón Luis Santiago, dirigido por Lisette Santiago, quienes a lo largo de cuatro días han preparado diversas actividades para los amantes de esta expresión artística. La inauguración de este festival estuvo a cargo de la danzónera Banda Filarmónica Monumental, conformada por las bandas de música de Santa Cruz, Jojo Cotlán, Tlalixtac de Cabrera, San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya y Ocotlán de Morelos. Con información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Luz Palacios. Oaxaqueños inconformes por el virtual triunfo del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, marcharon por las principales calles de la ciudad. Aquí la información. Integrantes del grupo Yo Soy 132 realizaron una marcha que partió de la fuente de las ocho regiones al Zócalo. Esta manifestación la realizaron en el marco de sus movilizaciones en contra del virtual triunfo del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. El contingente, confirmado por al menos un centenar de jóvenes, recorrió la calzada Porfirio Díaz, Avenida Juárez, la calle de Morelos, Avenida Independencia, hasta llegar a la Alameda de León. A su llegada, al Zócalo, los manifestantes realizaron un pequeño meeting frente al Palacio de Gobierno. Posteriormente, se trasladaron a la Alameda de León, donde irrumpieron en el show de Jordi Rosado. Con información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Los Palacios. Esta es la información de Último Momento. Jóvenes del grupo denominado Yo Soy 132 irrumpieron el show de Jordi Rosado, el cual se realizaba en la Alameda de León, como parte del programa Vive el Centro Histórico, que organiza la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado. El contingente irrumpió el espectáculo al concluir la marcha que partió de la fuente de las ocho regiones al Zócalo. En menos de cinco minutos, el escenario quedó invadido por jóvenes que mostraban su repudio al virtual ganador de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Ante el arribo del contingente, Jordi Rosado se vio obligado a salir del escenario, refugiándose en la parte trasera del mismo, a la espera de poder abordar su camioneta para retirarse del lugar. Con información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Los Palacios. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a seguir con nosotros a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. De igual forma, lo invitamos a adquirir el semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima.